¿Cuál es la herencia que estás dejando a tus hijos hoy? La mayor y más importante herencia no son las cosas materiales, sino acercarlos a Dios día a día. El proyecto Maná tiene como finalidad el ahorro previo para la suscripción del folleto de Escuela Sabática, haciendo provisión de los recursos para el alimento espiritual. El objetivo es que todos podamos acceder a la Palabra de Dios, fomentando el estudio diario y creando el hábito día a día. Así les estarás dando la mejor herencia. Proyecto Maná. Cada día, cada uno, cada mañana.